A causa de traumatismo cráneo encefálico, un hombre originario de Aquismón murió el miércoles por la noche en el hospital general de esta ciudad después de haberse caído de una escalera. El oxiso fue identificado como Mercedes Rodríguez Enríquez, que contaba con 72 años de edad y tenía su domicilio en la comunidad de Tanzozob, perteneciente a esa cabezera municipal. De acuerdo con informes de autoridades, el deceso de esta persona sucedió alrededor de las 10 de la noche cuando en el nosocomio regional, a donde lo llevaron sus familiares después de caer de una escalera en el interior de su vivienda. Al ser notificado del hecho, el personal de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado y el Área de Servicios Periciales se presentó a dar fe del cuerpo, determinando que el septuagenario murió a consecuencia de una fractura en el cráneo. Con información de Sergio Compeán, en Mañana Multimedios.